¡Ni! 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 ¡Corre! 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 ¡Ufa! Ay, no sé cuántas horas tengo registradas, creo que cinco por ahí, todavía no he ganado ni una. Joder... Y a veces no paso ni de la segunda fase, así que ya ves cómo voy. Joder, encima de los primeros. ¿Estás loco? ¡Siempre por las bichas, siempre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Joder! ¡Bueno! ¡Está dentro! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Corre! 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 ¡Súper F! ¡No! Sin duda este juego... Es muy tóxico, creo yo, eh, la verdad. No, para nada. Para nada. En comparación con otras mierdas anteriores que salieron... Te encontraré... Y te mataré. ¡Fuck up! Vale, alturas de vértigo, esto es facilísimo. A ver, es cuando viene aquí el bocachanclismo y me jode. Mira, aquí las tengo. Ok. ¿Puestas? La chancla, ¿lo escuchas? Muy bien. La tendré en cuenta. ¡Fuck! 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 Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, ficky! ¡Fuck! ¡Ouais, CSIле! ¿ me cojones?! ¡No! 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 Se ha quedado tío... ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, fuu... ¡Uy, gracias! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre! ¡No me agarres! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Me mareo! Tiene un bajón de azúcar. ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡El Puckin' Coss! ¡Buenos pelos! Aquí sin duda haciéndose el verdadero terror. Sí, tal. ¡Coge la cola! Te toca hacer fútbol. ¡Vale! ¡Pero pasamos! ¡Pero qué! ¡Pero oye! ¡Pero dinosaurios, cojones! ¡Vamos, loco! ¡Qué coño! ¡Gachi! ¡Aaah! ¡5 segundos! ¡4! ¡No! ¡Vamos, no! ¡No! ¡Nooo! ¡No! No 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 no...... No 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 no.... Tuzensensensensens Estoy viendo la grabación para 8 minutos... madre mía Madre mía lo que duraste, loco Es que si oye Hincenlo un polvo Marcos me quedan Nooo ¿Escupo una guía? Escupo una guía ¡Careme loco! Sube loco ¡Abo, amo, amo! ¡Fuo, amo, amo! ¡Uff, je WAY BRANDONONAUTO! ¡Corre despuestran FILA! ¡Vamatitos! ¡Uy uy! Que le agarro A bailar ¡Uy vete! ¡Caché! ¡Ponentenos! Muy bien, entremos en la fase 2 Y no hablo del COVID Joder, ala, desmonetizado Pero si no cobro Tampoco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy vete! Ya está, ya está ¡Vamos, no, no, no! ¡Agua, agua, agua! ¡Woohoo! ¡Moloco! ¡Woohoo! ¡Moloco! De momento, hago bien Bueno Por acuerdo, por las esquinas Por las esquinas, sí ¡Espatingo! ¡Vamos, Loco! ¡Ahí va! ¡Shit! 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 ¡Han comido todo el platano! ¡Genial! ¡Hit! 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 ¡Oh, shit! ¡Bueno! ¡Y lo gaste! Lo gaste me te pierde del caballo, joder ¡Quieta, quieta, quieta! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Te cago el más loco! ¡Eh! ¡No! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Yo sí sí sí! ¡Alto! ¡Alto! ¡Hijo puto! Vaya, que se viene ahora la matraca Pues sí Queda 35 segundos ¡Quita, quita, quita! Bueno, la misma la de mente ahí viene ¡Lopatito! ¡No! ¡Muy bien! ¡Me estoy perdiendo el ojo! ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué dices? ¡Ostras unidos! Como digo, aquí haces algo malo, el karma te va a caer sí o sí El karma no, ¿no? El que... ¡La chancla! Bueno, es muy bien, sí ¡OIBA! 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 ¡NO! ¡OIBA! No, 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 no resbales, no resbales ahora, no resbales, hijo de p*** Calmaos, calmaos Aguanta, aguanta 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 Es de caballo, caballo ¿Qué pasa? Lo estoy viendo Loco, entra ya, entra ya Aguanta, esto es fácil Aguanta, esto es fácil He sentido miedo por un segundo, la verdad Es que te pasas, eh Ay, señor No, 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 no Adiós En ese momento he sentido el verdadero de rojo Sería un puerto de corbata No Suéltame, p***o Suéltame, hijo de p***o No, 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 no ¿Me estás a alegrar? Loco, que subí de cerca Que no me veo Como no te hagas ahí con distinta saltar no vas a poder Vale, eso hay que eliminarse 4 más ¡No, no, no, no! Me viene doble No sé cómo me he librado de eso ¡Uy! ¡Me voy a echar el bug! ¡Uf! ¡Rosarrito! ¡Uy va! ¡No! ¡Qué loco! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡La velocidad de esa mierda loco! ¡No! 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 ¡Dios! Creo que es al final loco Creo Creo que sí ¡No! No, creo que no es al final aún Creo que sí que es esta mierda ¡Hay que hacer así! ¡Bueno! ¡Fuck! ¡Bueno! ¡No! ¡El capullo ese! ¡El capullo ese! ¡Loco, loco, loco! ¡Lo conseguí el otro! ¿Pero qué? Mejor sigo el camino Vale, tengo que descargarse 6 A la derecha A la derecha A ver, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¡Sí! ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡Se dio el camino! ¡Mirá, chalo! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Oh! ¡No me empujas, hijo de puta! ¡A la izquierda! ¡Ahí está! Yo no pienso moverme Si se mueva alguien Yo creo que es de frente ¡Tengo miedo a loco! ¡No! ¡Yo no! ¡Yo estoy! ¡Maldita gallina! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Nooooooooooo ¿Qué pasa? Última ¿Pero qué? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Tú me giras de alrededor ¿Qué cojones? Joder, encima de los miembros otra vez, ¿en serio? Siempre derecha, siempre derecha Esta vez es este Joder Joder, otra vez Nah, esto es fácil Si Facilísimo Oiga, no, no, hijo de puta Me a juego No Como era, esto es fácil Nah, esto es fácil Facilísimo Otra No 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 Hexagonia Oh Creo que todavía no he jugado Hexagonia, eh Así que no sé cómo saldrá esto Es el este El Sí, como el Tinity Run de Minecraft, me acuerdo El clásico Te digo que todavía no he probado este, eh Así que Hasta luego Uy, hijo de puta Venga, loco, como el Tinity Run Uy, pero qué coño No No Qué coño Ay, Dios mío Espera No 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 Hijo de puta No Pero no reacciona, el mío, no reacciona No Hijo de puta Espera, 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 qué falso Aquí se lo ha hecho como lo loco, aquí hay que ser hijo de puta Ya estoy como este No 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 Eso lo ha superliminado uno No, pero qué coño No 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 ¡Gracias!